Bueno, Mateo Niro, que viene a liderar Estación Juego, hablemos de esto primero, que es Estación Juego, ya se ha hecho el año pasado con mucho éxito. ¡Qué éxito! Sí, el año pasado estuvimos acá con Estación Juego. En realidad, desde el Ministerio de Ciencia realizamos una feria itinerante del conocimiento que llamamos Estación Ciencia. Desde el año pasado, acá en Tandil, decidimos que en vacaciones de invierno le íbamos a focalizar en una de las disciplinas más importantes que tenemos los seres humanos para aprender, que justamente es el juego. Por lo cual, durante cinco días, desde el miércoles, desde mañana hasta el domingo, va a haber distintas actividades en cinco sedes, desde la plaza hasta la UNICEF, el Museo de Mumbat, la Biblioteca Rivadavia, y la Casa de la Cultura, va a haber más de 400 actividades realizadas por 50 instituciones a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Esto es fundamental porque en realidad aparece en escena lo que hace cada uno de los laboratorios, museos, instituciones, todos los días, digamos. No es que es algo extraordinario. Es algo extraordinario que estemos todos juntos. Así que vamos a disfrutar acá de Tandil y los que no somos de acá, de Tandil, para nosotros venir a trabajar es una excusa para venir a Tandil. Mateo, el que de repente no estaba el año pasado, justo estaba de vacaciones en otro lugar y no pudo vivir Estación Juego. Danos algún detalle, alguna de las cosas que se vivan. Yo me sorprendí, fui a cubrirlo a la tarde, íbamos todos los días. Vos sabés que uno como adulto, yo me quería que se vayan los chicos porque está buenísimo y todo el tiempo hay cosas, hay burbujas, hay un montón de cosas que experimenta uno que aún como adulto tal vez nunca lo hizo, está buenísimo. Sí, este año además va a haber, digamos, si el año pasado había 10, este año va a haber 20 porque en realidad participan muchísimas más instituciones gracias a la posibilidad de haberlo visto el año pasado, de haberlo experimentado, este año se sumaron muchas más instituciones, por lo cual va a haber, y esto lo digo como ejemplo, en la plaza que se está armando una carpa muy grande, va a haber una muestra de juegos tradicionales que va a permitir ver, va a permitir conocer, pero también va a permitir experimentar desde el Valero, Terrasuela, digamos, no solo a lo largo del tiempo, sino a lo largo de toda Latinoamérica, cómo ese mismo juego se llamó, la forma que tuvo, ahí estuve viendo las piezas y son muy pintorescas porque realmente algo tan conocido por nosotros pasa a ser desconocido cuando tiene otra forma u otro nombre. Hay cosas ligadas a la paleontología, a la química, a la biología, hasta las nuevas tecnologías como impresoras 3D, drones, cohetes. En el Mumbat hay una muestra homenajeando a Darwin, ustedes saben, Darwin quizás es uno de los personajes más célebres ligados al campo de la ciencia, que también tuvo un paso muy importante por la provincia de Buenos Aires, por lo cual vamos a focalizar en la historia de Darwin en Buenos Aires, y en la biblioteca de Bernardino Rivadoy a ver un homenaje a Frankenstein, uno de los personajes de la ficción que liga el arte y la ciencia de manera muy particular, que este año se están cumpliendo 200 años de la publicación del libro. Ayer, perdón, sí. No, así que, digamos, el abanico es muy vasto, que te permite conocer, jugar, y también reflexionar sobre la ciencia, y una de las cosas que tiene el juego como quizás más apto es la posibilidad de conectar con el otro. Así que eso es un poco el desafío de Estación Juego. Hace el mediodía hablábamos con el ministro de Lustondo, y él nos decía, dice, que se van a poder ver desde la evolución, desde la tabla de piedra hasta la tablet de hoy. Está muy bueno, ¿no? Exactamente. Uno de los espacios que van a estar en la unicent cuenta la historia de la escritura. Ustedes saben que la escritura fue un invento, ¿no? Es que nosotros hoy la naturalizamos, y de hecho damos cuenta de leer y ese tipo de cosas como una aptitud casi biológica, y en realidad fue un invento. Siempre el ser humano convivió con la escritura y la lectura. Y ahora ya vamos a dejar de convivir, Mateo, porque hoy es el Día Internacional del Emoji, así que prontamente vamos a dejar de hablar para comunicarnos por Emoji. Sí, en realidad el Emoji es interesante porque en realidad retoma uno de los tipos de escritura con un signo no arbitrario, digamos. Mi especialidad académica tiene que ver con la lingüística, así que es un tema que me dejaría... De cosas que te quiero preguntar, que te quisiera preguntar. Hablaría de tu especialidad. Si tenemos un ratito, por ahí lo hacemos sobre el final porque tengo varias cosas para preguntarte. Sí, pero bueno, hablando de esto, porque teníamos un mensaje hoy por este día, por esta efeméride, que decía cómo estamos retrocediendo y estamos volviendo al jeroglífico, decía una persona, ¿no? Sí, lo que tiene el Emoji, digamos, a diferencia del signo lingüístico que conocemos o que también conocemos, es el carácter, una palabra que es muy clave en eso, de arbitrariedad, es decir, la palabra casa no tiene nada que ver con el objeto casa, que esto sería. Sin embargo, el Emoji con la sonrisa, que representa felicidad y qué sé yo, sí tiene algo que ver con la sonrisa y la felicidad. Claro, explica por qué la palabra casa no tiene nada que ver con la casa, porque sería por ahí, si no tuviste un poquito de lingüística y semiótica, digamos, los signos que significan algo para alguien. No, pero en realidad es muy fácil darse cuenta en eso al conocer las distintas palabras que significan casa según los idiomas. Si vos pensás cómo se dice en inglés o en ruso, digamos, la palabra casa, te das cuenta que son muchas maneras muy distintas y sin embargo... Significan lo mismo. Significan lo mismo. Si yo tengo mi perro y lo llevo a Estados Unidos, mi mismo perro, le van a decir, lo van a llamar con otra palabra, no le van a llamar perro, y es el mismo perro. Por lo cual, eso habla de la arbitrariedad del signo lingüístico. El Emoji no tiene eso. No tiene eso. Bien. O sea, no tiene significado y significante, no se puede separar. Sí, lo que no tiene es la arbitrariedad. Es decir, el signo lingüístico es arbitrario, la relación entre el significado, que es el concepto, lo que significa, y la manera de nombrarlo. Con el Emoji no. Señores, Mateo Niro, un maestro profesor, además, en el área de letras. Después tenemos tiempo de preguntarle algunas otras cosas. Tenemos que hacer la pausa. No por una cuestión de tiempo, Mateo, sino porque llegaron las medialunas. Ah, bueno. Sí. Ahora sí. Porque te iba a preguntar algo más, pero no, vamos a darle un tiempito. Claro. Y después seguimos charlando con Mateo Niro, que está aquí compartiendo el desayuno, que es subsecretario de Gestión y Difusión del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Están desayunando con el licenciado Mateo Niro, subsecretario de Gestión y Difusión del Conocimiento, que está presentando un nuevo año, aparte de sus libros y todo, pero aquí está haciendo un juego para las vacaciones de invierno que va a estallar. Si usted se lo perdió el año pasado, no lo duden este a llevar a los chicos, porque es sumamente entretenido, y hay diferentes estaciones. Y todo gratis. Sí, todo gratis. Para la gente que dice, ¿qué pasa en la plaza? Porque hay una arcada y hace frío y va a llover. Mateo, ¿dónde meto a los chicos? ¿Se van a embarrar? ¿Qué es lo que pasa? No, a ver, en la plaza se está armando una carpa inmensa que va a estar calefaccionada. Así que ahí va a estar esta muestra de juegos para jugar, no solo muestras, sino para experimentar sobre los juegos tradicionales. Y va a haber un trailer de Infinito por descubrir, que es un programa del Ministerio de Educación de la Nación, y del Museo de Minerales, del MUMIN. O sea que va a estar la plaza, y después va a haber actividades para... En todos los casos es calefaccionado y está bajo techo. Y después en el Teatro del Fuerte el día sábado, a las 18, el espectáculo de Caufequín, muy precioso, muy grande, muy lindo, también con anteojos 3D y qué sé yo. Y todo es gratuito. Ojalá que el año pasado hubo muchas personas, de hecho, que lo comentaron, que vinieron y qué sé yo. Pero calculamos que este año va a haber más gente, porque va a haber más actividades, hay más sedes, va a ser que estamos muy entusiasmados. Los chicos que estaban el año pasado en el Centro Cultural Universitario, tirados en el piso, porque hay alfombras, hay números, y cada puesto, que está buenísimo, cada estación tiene un coordinador, digamos, una persona que se ocupa. No es que los chicos estén así al libre albedrío, se le explica. Totalmente. Y se los hace jugar, y hay una persona responsable de ese espacio, que está buenísimo. Los padres no los podían sacar, Mateo, era una lucha para que los chicos se vayan, porque la verdad que es muy entretenido. Muy divertido. Sí, ahí lo que está interesante también, que ellos, los coordinadores, los mediadores, que están distribuidos en las distintas sedes, son sandinenses también, son estudiantes de la UNICEN, así que ellos son también los que promueven que cada una de las actividades suceda y que los chicos estén cuidados y estén bien. Qué bueno. Mateo, vamos a los datos prácticos. ¿Cuándo comienza? Horarios, recordamos que esto es gratuito, y si hay algún lugar donde se pueda ver todo el programa de Estación Juegos en Tandil. Sí, esto empieza mañana, miércoles, a las 14 horas, es la inauguración oficial. La inauguración va a ser en la plaza, ahí en este pórtico que está sobre la calle Pinto. Ya está lindísimo. Y ahí va a ser la inauguración oficial, y a partir de las 14 y hasta las 19, el miércoles, el jueves y el viernes, se puede visitar en estas cinco sedes. Bien. La plaza, la UNICEN, el MUMBAT, la Casa de la Cultura, y la Biblioteca Rivadavia. El sábado y el domingo es de 14 a 20, es una hora más. Y esto se incluye ahí también las actividades que se hacen en el Teatro del Fuerte y en el Espacio Inca de la UNICEN, que queda ahí en el primer piso del Centro Cultural. Insisto con que todas las actividades son gratuitas. Hay algunas actividades que tienen una capacidad limitada, pero bueno, siempre se van a dar invitaciones, y creo que vamos a estar también bien para que si hay más personas de lo que se pueda estar en ese espacio, poder tener actividades alternativas que también nos puedan cobijar. Bien. O sea, que tienen todo pensado. No sé si... Todo pensado. Estamos contentos. Estamos contentos de estar acá en Tandil. Bueno, Mateo, otra cosa que también es muy interesante, es el libro que presentaron nuevamente con Facundo Manes. Que acá tuvo la que piliza. ¿El cerebro del futuro cambiará la vida moderna a nuestra esencia? Dice, y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cambia, Mateo? ¿Cambia la vida moderna? Yo creo que no. O sea, no la esencia, pero sí cambia las prácticas. En un sentido, digamos, hoy tenemos la posibilidad de vivir mucho más y mejor que hace algún tiempo y algunos siglos. Muchas veces... Tengo 46 años. Recuerdo que cuando empecé la facultad mis primeros trabajos habían sido... Los hice con máquina de escribir, digamos, y hoy pensar que... Pensarnos la vida sin computadora, sin la posibilidad de internet, y qué sé yo. Yo estudiaba en la Biblioteca del Congreso de la Nación, vivo en Buenos Aires, iba a la noche y para pedir un libro, para pedir un documento había que... Por supuesto que esas cosas cambiaron drásticamente. Pero hay una cosa que no cambia, y por suerte que no cambia, que es la posibilidad de hablar frente a frente, uno piensa que si uno tiene que decir algo importante y tiene la posibilidad, uno le dice al otro, bueno, pero esto lo tenemos que charlar, tomémonos un café. Si existe Skype, existe el celular... ¿Qué son todas las edades, Mateo? Sí. ¿Sí? Digamos, y estoy convencidísimo que sí. Mi hija, que el año pasado estuvo acá, tiene siete años, lo que más quiere de su vida es que venga una amiga a jugar a mi casa o ir a ella a la casa. Y eso es la interacción cara a cara, de que se ven los ojos, y qué sé yo, a un adolescente que uno puede pensar más... Creo que por ese lado venía la pregunta de Paola y adhiero a la pregunta. No, está bien, pero yo tengo una hija adolescente también y la tengo que ir a buscar a las seis de la mañana donde se juntaron con sus amigos. Entonces, insisto, por supuesto que existe cierta convivencia con la tecnología, pero también existe esa relación social cara a cara que es inmodificable. Ahora, Mateo, te vamos a preguntar sobre el lenguaje inclusivo, que es algo que tenemos acá, muchas dudas al respecto, pero una pregunta interesante del libro que me gustaría saber, ¿somos o nos hacemos los felices? ¿Somos o nos hacemos los felices? Esa pregunta está en el libro. Sí, además, sobre todo por esta cuestión, no sé a qué va específicamente este índice, pero todo lo que uno demuestra también con la tecnología, ¿no? El simular la felicidad, que todo es felicidad y después la vida real no es lo que parece. O el mostrar solo una parte de la vida, ¿no? Que tiene que ver con eso. Sí, hay algo con respecto a mostrar solo una parte que tiene que ver específicamente con redes sociales, ¿no? Que tenés la posibilidad de exhibir mucho más y de manera más amplia que lo que teníamos hace 30 años, ¿no? Hace 100, digamos, 30 años, que era una posibilidad mucho más breve, que era a sus vecinos, a sus compañeros, o a través del correo postal, que era más engorroso. Sin embargo, uno normalmente hace eso, demostrar la mejor cara, lo que sucede con las redes sociales, que se amplificó, digamos. Yo tengo una de las cosas que me dediqué mucho y me dedico mucho, pero eso ya por curiosidad, mis padres son inmigrantes, son italianos, por lo cual gran parte de mi familia vivió en Italia o en Estados Unidos. Entonces yo de chico convivía mucho con la carta, carta en papel, ¿no? Carta postal. Carta postal. Y me dediqué, después ya más de grande, a guardarlas, no solo de mi familia, sino de otros, antes que las tiren. Y si vos leés esas cartas, esas cartas, y además conociendo en muchos casos, sobre todo en mi familia y en otras tiendas, cuentan lo mejor de sí. Y vos sabés que en muchas cosas está un poco forzada la realidad, digamos, conociendo. Por lo cual, ¿qué sucede con las redes sociales? Amplifica esa sensación de felicidad o no, ¿no? Déjame plantear esto, no sé si es una diferencia o una similitud. Esas cartas que se escribían de continente a continente, a veces habría cartas donde tendrían el objetivo de decir, mirá lo bien que nos está yendo, que es fantástico, y te mostraban solo lo bueno. Pero también estaba la cuestión por ahí, el de mostrar lo bueno para no preocupar al otro de lo que en realidad no estaba tan bueno, o lo que no se estaba pasándola tan bien, pero no querías preocupar al otro. Ahora, en eso, ¿no ha cambiado un poco las redes sociales en el sentido de una exhibición, a veces hasta pornográfica, de lo que hacemos, y no hablo del sentido literal de la palabra? Sí, yo lo que creo... Entendés la diferencia, ¿no? No, no, yo creo que funciona la comunicación en cartas, ¿no? En realidad la escritura, volvemos a lo mismo. Sí, sí. La escritura es un tipo de comunicación, lo que se llama tipo de comunicación diferida. Es decir, el que emite y el que recibe se dan en dos tiempos distintos. Si no hay un feedback instantáneo. Entonces te permite, no hay un, como sería esto, o cuando uno habla por teléfono. Por lo cual te permite, y en general, como además no se está en presencia, ¿sí? Por eso es un tipo de comunicación en ausencia, te permite, y lo voy a decir con palabra media, engrupir. O sea, construir una realidad con menor capacidad de chequeo que esto. Si yo te digo, mirá, yo soy parecido a Johnny Depp, vos me vas a decir, no, pero, porque me estás bien, pero por carta, digamos, es más fácil mentir, engrupir. Entonces, eso que vos decís, Claudio, de la posibilidad de otro continente. Cuando se retrasa el tiempo, y además, hay menor capacidad de chequeo, porque... Nula casi. Casi nula. En realidad, yo me recuerdo siempre una carta, que es una carta familiar, además, digamos, de una persona de mi familia más grande, que ya falleció. Para que vinieran, el resto de la familia, le hablaron de Buenos Aires, que parecía que era Disney. Y uno imagina Buenos Aires, en ese momento, con Urbano, donde se asentó mi familia, con Urbano Buenarense. Estar en un conventillo. Claro, y sin embargo, para seducir al resto de la familia, porque tenía muchas ganas de que esa distancia se cortara, de convivir en esta nueva ciudad, le hablaba de Buenos Aires. Las redes sociales, vuelvo a lo mismo, en realidad te permiten construir y según a quién quieras llegar y a quién, sí, qué es lo que querés lograr. Esa posibilidad de persuadir cuando querés convencer al otro de tal cosa o que querés impresionar, es una construcción que dista bastante de la realidad. Pero es así, hay un libro famosísimo de Jorge Luis Borges que tiene la palabra que define esto que estamos hablando. Así se llama el libro, Artificio. Sí, señor. De hecho, una red social no es otra cosa que un medio de comunicación, que como los medios de comunicación tradicionales no hacemos otra cosa que construir realidad. Construir realidad. Y hay una cosa que tiene la red social, que esto sí se da, digamos, exageradamente, que tiene una cierta cuestión más endogámica, es decir, uno le habla a los que piensan parecido y escucha a los que piensan parecido. Y cuando no se te arma una... ¿Hasta dónde creés que va a llegar la nueva incorporación de todos los compañeros y etcétera con el E o la X cuando uno lo puede escribir para tratar de generar un lenguaje inclusivo que no tenga género? Un lenguaje que se ha denominado inclusivo. Yo le repito a la gente que estamos con el licenciado Mateo Niro, los que están escuchando. ¿Quién es este señor? Este señor tan interesante que estoy escuchando. Es el subsecretario de gestión y difusión del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia. Hay una cosa que decía antes sobre el lenguaje, sobre el signo lingüístico que es el carácter de arbitrariedad, decíamos. Es decir, nosotros hablamos como queremos. ¿Sí? No es natural. Y hay otro dato, hay otra palabra fundamental para el lenguaje que es la convención. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo de cómo queremos llamar al perro. Por decir, a ese objeto que ladra y que camina, ¿cómo lo vamos a llamar? Nos ponemos de acuerdo que lo llamamos perro. Por lo cual, sobre el lenguaje, ¿cómo vamos a denominar a las cosas? En un sentido, a los sustantivos, pero también a los géneros, depende de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Yo no veo, en ninguno de estos casos, una peligrosidad sobre la naturaleza del lenguaje. Lo que veo es la necesidad de acordar entre los distintos usuarios de este mismo código, ¿cómo vamos a denominar las cosas? Quiero decir con esto, no hay que preocuparse, me parece bien que lo hablemos, el que habla de una manera, por supuesto, que el lenguaje es político, por lo cual, más allá de cómo esté denominando las cosas, lo está denominando en un sentido y quizás los que no están de acuerdo lo están pensando de otro modo. Pero en ningún caso está mal por naturaleza. es ponernos de acuerdo. Interesante. No te quedaste contenta, no te quedaste conforme. Sí, pero bueno, Mateo, te entendí que no hay peligrosidad de que la naturaleza del lenguaje en general, digamos, pueda llegar a cambiar, pero algún código de todos estos, alguna incorporación, aunque sea en una palabra, en el compañeres, pongámosle que es como la más fácil de pronunciar, ¿no hay posibilidad de que acordemos entre todos días futuros e instale ahí la palabra y quede? Sí, eso, eso, lo que digo es en todos los casos nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, poner de acuerdo si el genérico, ¿sí? El genérico va a ser en E, en castellano, ¿no? O va a seguir siendo como en este caso en el masculino que es genérico, pero no es, sí creo que es un signo de los tiempos, o sea, que exista esta discusión, ¿sí? Esta discusión que por supuesto una de las cosas a los que nos dedicamos a cuestiones del lenguaje pone en relevancia cuestiones del lenguaje, por lo cual está buenísimo que suceda, a nosotros nos encanta esta discusión porque en general no es un tema de agenda el tema del lenguaje, pero nos tenemos que dar cuenta que el lenguaje es una construcción social, o sea, no es natural, natural en el sentido de que sucede como el viento, no, sucede porque las sociedades se ponen de acuerdo y trabajan sobre el lenguaje, por lo cual, insisto, lo mejor que tiene esta situación del lenguaje, ¿sí? el genérico en E, es que se discuta. En otros, de hecho, están así como dice Mateo, que por convención otros idiomas no tienen este problema porque ya está establecido de esa manera. Exactamente. No sé si es el francés o cual otro que no tienen esa diferenciación que tiene el español, por ejemplo. No, y ahí, digamos, volvemos a lo mismo, la convención hace que el genérico en E, por ejemplo, en el castellano potencialmente, esté dado. No está porque las cosas son de una manera que deban ser así. Serán como nos acordamos que sean. Sí, sin duda, y es otra de las cuestiones fundamentales del lenguaje, que es hereditario, es histórico. Por lo cual, pero también hay muchas otras instituciones históricas que cambian y el lenguaje puede cambiar. De hecho, digamos, nuestro idioma, si no cambiara, seguiríamos hablando en latín. Claro. Todos los que formamos parte, digamos, culturalmente del Imperio Romano en su momento, todas las lenguas. Cambia, pero cambia por los usos y cambia por las instituciones. Es decir, nosotros, las instituciones son fundamentales en las evoluciones de los idiomas. Señores, señoras, Mateo Niro con nosotros charlando. No se olviden, está en Alfa Librería también, ¿eh? Sí, a leer El Cerebro del Futuro. El Cerebro del Futuro, Facundo Manes, Mateo Niro, vos ya sabés lo que pienso, de los dos que escriben, dos grandes. Dos grandes, dos grandes escribiendo, en este caso, El Cerebro del Futuro. En Alfa Librería también lo encuentran, pero la convocatoria en realidad fue para Estación Juego que empieza ¿cuándo? Recordanos, Matías. Mañana miércoles a las 14 horas en las cinco sedes, la inauguración oficial va a ser en la Plaza Independencia y va a estar hasta el día domingo de 14 a 19, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, perdón, y sábado y domingo de 14 a 20. Buenísimo. Gracias, Mateo. Gracias también a Guido Alvarado que nos ha acompañado acá. Guido, muchas gracias. Es el Community Manager del Futuro. Que nos ha bancado acá, así que para Guido un abrazo grande también. Y nosotros tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos.